Estamos viviendo un mundo donde las jerarquías culturales se confunden continuamente y conviven figuras imprescindibles con gente que no tiene nada que aportar. Y yo creo que es un momento en que nosotros tenemos que darle a nuestra población, tenemos que compartir con las jóvenes generaciones estos paradigmas que se representan, por ejemplo, la Asociación Hermano C.